Estamos como el 27, 27, 24, 12, 9... ...maravillo que sea Goldstein Arbus. Nuestro oficial de seguridad quien se encuentra en la Torre de Control... ...el señor Capitán Guilardo Henry, Goldstein Caiphe. Y por parte del personal izquierda... ...el señor Teniente Autista Julián, Goldstein Warberry. ¿Y quién les habla? Teniente Arancur en serio, Goldstein Piper. Una característica importante del piloto de combate es el uso de instrumentos de llamada o Goldstein Tactical. Es decir, sobrenombres que son utilizados por cada uno de ellos. Este son los los primeros de tejido febrero de combate. ¡Baja! 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 Feliz Zotardo, iniciando un cruce de combate. ¡Padre 2! En esta maniobra Rommel aplica siete gravedades, subiendo hasta siete veces su peso corporal. ¡Rommel brilla en la tribuna! ¡Rommel, mil novecientos kilómetros por hora! ¡Aunos desde su amenaza posterior al disparo! ¡Rommel frente a la tribuna! ¡Rommel, mil novecientos kilómetros por hora! En las maniobras que recorran el maestro aquí, después de un desprendimiento del triunfo laminar, causado por las altas cargas de gravedades que siguen nuestras maniobras. Próximo a cruzar frente a la tribuna y prepara en sus cámaras, ¡Ruby! 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 Ahora, podrán observar mirando al enfrentar nuestra posición a los garros de información cerrada, la cual permite no solo mantener una corta distancia entre las agarras, sino poder transmitirse mensajes muy grandes. ¡Gol! 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 ...canto, básicamente, sostenido por el arnés que lo recibe a la silla, por que cierta roca. Maniobra del invertido 9000 metros, todos los garros. ¡Gol! 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 Altas cargas de gravedad Rommel por la derecha Defectuando su entrada de tiro Rommel por la derecha Rommel por la derecha Rommel por la derecha